Amigos de Círculo Magenta, pues el día de hoy tenemos aquí casa llena. Está con nosotros Gregorio Martínez. ¿Qué tal Ramón Alberto? Qué gusto. Conductor, radio, televisión. Ándase a todos lados. Internet, código magenta y demás. Rodrigo Ramón Alberto, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Alejandro Fuentes, director de Código Magenta. Hola a todos, gracias Ramón. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. A ver, señores, pues tenemos este próximo domingo. Pasado mañana. Pasado mañana. Una situación bastante caliente, bastante ríspida, que se ha ido calentando las últimas dos semanas. Sobre todo por un presidente que básicamente, yo sigo sin entender como un jefe de Estado, sale a atacar de frente a cualquiera que no opine como él y que, pues, hombre, en el libre ejercicio de su derecho y de su libertad de expresión, pues cualquier ciudadano puede salir a la calle con toda libertad sin que nadie lo pueda condenar. Si salen 10, si salen 10 mil, 100 mil o un millón, eso ya dependerá de la situación. Pero evidentemente el presidente perdió el centro, el centro político, el centro de la congruencia como jefe de Estado, y pues se ha dedicado diariamente en todas las mañaneras a estar defenestando, no solamente a los humanizadores, a cualquier gente que vaya a ir llamándoles hipócritas, ateros, corruptos, achichincles, clasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que llama la atención, a ver cuál es la opinión de ustedes, es, vaya, este asunto está aborando una fuerte carga a la radicalización de este país. Máxime, cuando está en juego, todo este órgano electoral que es el árbitro, que dicho sea de paso, lo hemos dicho, por supuesto que es perfectible, por supuesto que se le pueden quitar rebabas de por aquí, por allá para perfeccionarlo, pero en general, en general, tenemos un, y reconociéndolo por nosotros, por el mundo entero, un buen organismo electoral que ha sacado las últimas elecciones sin que en este país se genere ningún conflicto, ninguna violencia, incluyendo la última elección que fue precisamente la del presidente López Obrador. Rodrigo, ¿qué opinas al respecto? Está clarísimo que la reforma que pretende el gobierno Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa para darle más poder al poder. Pero también es una oportunidad para dibujar lo que está sucediendo en el mapa político en este momento. Número uno, desde Morena, porque en Morena ya la lealtad implica absoluta convicción de que esta reforma es correcta, de esta reforma en la que se pretende que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular. Vemos a un Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo que de él salió la iniciativa de recortar cuatro mil millones, más de cuatro mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto 2023. Vemos a un Horacio Duartes que pasó de la administración de las aduanas a la campaña del Estado de México, ahora centrado completamente en el diseño de esta reforma electoral como parte de esta nueva coalición de radicales del presidente López Obrador. Vemos a una oposición en la que la interlocución de esta reforma electoral, dicho por el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pasa por el PRI y específicamente por Rubén Moreira. Hay que estar muy atentos de lo que negocie Rubén Moreira con el gobierno federal, porque va a ser fundamental para el éxito o fracaso de esta reforma. Y vemos también al factor Monreal, que ha dicho que votará en contra, al menos desde un punto de vista personal, si no bien la bancada completa de Morena, desde un punto de vista personal, va a votar en contra de la reforma tal y como está presentada en este momento. Y eso podría ser el gran quiebre entre Monreal y la 4T, porque no solo es Monreal, es también un entorno y una órbita importante de senadores afines a ese grupo que podría precipitar una fractura importantísima dentro de la coalición de López Obrador. Bueno, pues me regreso a lo que mencionaba Ramón, en el sentido de que el presidente ha estado continuamente descalificando este movimiento, que a todas luces se ve que puede tener una enorme motivación para la mayoría de los participantes. No descartemos que vaya a haber algunos protagonistas o gente que quiera aprovechar. Como siempre. Como siempre. Ojalá que no se nos vaya a desvirtuar y que aparezcan los anarquistas y los desmanes. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? El vandalismo. Ojalá que eso no suceda para que entonces no pierda el objetivo central, esta manifestación del domingo a las 10.30 de la mañana, incluyendo la ciudad de Monterrey. Entonces, el presidente no es la primera vez que lo vemos desorbitado. Entonces, dentro de su de su enojo, dentro de las descalificaciones, vemos a un presidente que realmente pues está desorbitado, como lo vimos quizás con mayor medida irritado, con la Casa Gris, que estuvo enojado muchos días. Bueno, así lo hemos visto durante la conferencia mañanera, durante toda esta semana prácticamente. El tema de la polarización definitivamente nos preocupa. Yo estoy inquieto de saber qué va a suceder el lunes, ¿no? Después de la manifestación del domingo y de los resultados de la manifestación del domingo, cómo se va a adaptar el discurso y cómo van a surgir entonces posibles adecuaciones a la reforma electoral. O sea, la discusión sobre la eventual reforma electoral y la modificación a los estatutos del INE, cómo va a quedar después de la manifestación de este domingo. Es pregunta, ¿no? Alejandro. Hay una discusión profunda, política, sobre los elementos que tiene esta reforma electoral, que critica la sobrerepresentación de algunos partidos, sobre cómo pueden meter las manos ciertos grupos de poder. Pero el presidente creo que ha logrado simplificar el mensaje. Ya no es una marcha contra la reforma, o para apoyar al INE o contra la reforma. Es una marcha contra el autoritarismo del presidente. Y el presidente ha logrado simplificar ese mensaje. Estoy seguro que a mucha gente si le preguntas, oye, ¿sabes qué elementos de la reforma tienen en la parte electoral? No te lo van a saber decir, pero van a decirte, yo estoy en contra que el presidente me siga llamando racista, estoy en contra que el presidente me siga llamando clasista, estoy en contra que el presidente se mantenga en el poder y su grupo. Entonces, creo que en esa parte el presidente, acostumbrado a comunicar muy bien y a ver más allá de las jugadas, creo que se salió de su script. El presidente. Y ese ataque lo ha llevado a que la gente diga, no sé, pero yo voy a marchar. El presidente quiere encasillar esta marcha como si fuera la marcha de Claudio X. González, cosa que no es cierto, porque si vemos una y otra encuesta, el Instituto Nacional Electoral tiene un nivel de aprobación superior al del propio López Obrador. Claro. De más del 70 y 80% en algunas menciones. Claro. A ver, a mí me llama la atención que siento que el presidente ve en esta marcha una madre de todas las batallas electorales. Siento que para él es una antesala de lo que se puede reflejar en julio del 23 en el Estado de México y en Coahuila. Y yo creo que lo que ahorita decías de la negociación con Moreira, con Rubén Moreira, pues tiene que ver también con eso, porque obviamente Rubén tiene interés en Coahuila, en negociaciones como lo hace con Del Mazo. Pero, obviamente, el presidente está viendo aquí un banderazo de aprobación o desaprobación a su mandato y al futuro de Morena, de la cohesión de Morena, porque lo que decía ahorita Rodrigo es muy cierto. A ver, no es que toda Morena vote o no vote con Monreal. Monreal le dijo, yo no voy a votar esa modificación. Y lo que sabemos es que por lo menos existen 12 senadores que ya están del lado de Monreal. Y eso es un quiebre muy importante. El presidente no solamente está jugando en esta cuestión de la reforma, no se está jugando únicamente el asunto del futuro electoral. Así es. De la 4T. Sino la cohesión o la fragmentación de Morena. Yo creo que esa parte es la que lo trae más inquieto. Y me llama la atención algo que a mí se comentaba ahorita en cuanto a lo que es el financiamiento de las campañas. A ver, el presidente le quiere quitar, como decías ahorita Rodrigo, 4 mil millones de pesos al INE. De dinero operativo. Es decir, instalar casillas, operar el día de la elección. Emitir credenciales. Emitir credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se da exactamente en los momentos en que en este país estamos debatiendo el dinero oscuro que va a Morena del crimen organizado. Así es. Como lo vimos ya en las elecciones del 21, en toda la costa del Pacífico, en los estados del Pacífico, como lo vimos en Tamaulipas, como lo hemos estado viendo reiteradamente, incluso con personajes que han sido asesinados por ser los instrumentadores de ese dinero. Entonces, la pregunta concreta aquí es, ¿cómo puede el presidente, por un lado, estar condenando a un INE que tiene un dinero legítimo que viene del erario público y quedarse callado frente a todas las, no solamente acusaciones, sino a las evidencias que existen del dinero oscuro que va para Morena? ¿Qué opinas, Alejandro? No, y más que eso, el presidente, ¿cómo está proponiendo quitar a un INE que hoy está pasmado ante todas las irregularidades que está haciendo Morena? O sea, estamos viendo Monreal avanza y dice, pues voy a, yo no estoy, voy a llegar a un punto del quiebre y sube su discurso a un grado importante y al otro día el brazo, el cártel de las filtraciones del AIDA llega y eliminando. La porro, como lo hemos dicho. La porro, como lo hemos dicho. Comunidad de Chualito. Así es, entonces, a ver, estábamos hablando de que las elecciones pasadas el INE estaba muy metido en cómo regular los dineros en redes sociales y la campaña. Estábamos peleándonos que porque si salía un anuncio no pagado o no. Y ahorita estamos viendo que hay un... El país está inundado de cartelones de las corcholatas. Claro. Y no hay nadie que le da nada. Y nadie está con una tarjeta, ni siquiera amarilla. Así es. Y en ese momento el presidente está proponiendo eliminar al INE. Entonces, ¿en qué cabeza cabe y en qué país estamos? Claro. Pues sería un gravísimo retroceso que también hemos platicado, ¿verdad? Una reforma electoral así como está contemplada. Aunque el INE se siga llamando INE, pues ya con las nuevas características, tal como se propone la reforma del presidente, pues estaríamos retrocediendo décadas, ¿no? Entonces, ahí hemos avanzado. Quizá no estaríamos a la altura de las grandes democracias del mundo. No estamos a la altura de los países más desarrollados en nuestro sistema electoral. Pero el INE yo creo que ha hecho una labor, vamos a decir, positiva. Si ocurre lo que se teme en algunos sectores que pueda darse en sentido contrario, pues yo creo que sería un gravísimo retroceso. Este país solo ha vivido 25 años en democracia o en una suerte de democracia. Y para la gente de mi generación es lo único que conocemos. Pero hay que entender que la democracia en este país costó sangre, suor y lágrimas. Y venimos de una larga carrera contra el autoritarismo que nos tiene en este punto histórico. A ver, a ustedes, obviamente por edades, que no quiero referir ahí los espacios, no les tocó vivir... Qué bueno que me incluyes, Ramón. Sí, te incluyo, por favor. No les tocó vivir los tiempos en los que a mí sí me tocó vivir, ya como periodista, en que en este país la izquierda estaba proscrita. No había partidos políticos de izquierda. De izquierda era de catacumbas. Claro. Era clandestina. Claro. Sí. En la época del propio Echeverría. No fue sino hasta José López Portillo, cuando viene la reforma, la primera gran reforma electoral, y surgen los partidos de izquierda, se les permite la entrada, y a partir de ahí es un largo camino que empieza a hacerse con la aparición del Instituto Federal Electoral. Primero la Comisión Federal Electoral, que nunca fue correcta, porque además ahí llegó la mano negra de Manuel Barlet, donde llega el corto, crea cortocircuito, dicho sea de paso, pero bueno, ya cuando estuvo el IFE, ya cuando entró Chalfet, ya cuando entraron ciertos personajes, un poquito más. José Woldenberg. Bueno, ya Woldenberg le tocó ya entrar en la última etapa del IFE para entrar ya al INE. Al INE, sí. Woldenberg, digámoslo así, y así se le está reconociendo a Woldenberg, por eso no es gratuito que vaya a ser Woldenberg. El abogado oficial. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo la auténtica transición de ese IFE, que era un principio, pero muy incipiente, muy, todavía muy turbio, del manejo electoral a un perfeccionamiento. O sea, a Woldenberg se le reconoce como el padre del arbitraje electoral en este país. Bueno, pues, curioso que el presidente hoy, que el presidente antes elogiaba a Woldenberg, a Roger Bartra, elogiaba a todos los personajes, a Gilberto de Guevara Niebla, a todos los hombres de la izquierda que ayudaron a esta conformancia electoral. Hoy, saque su metralleta dialéctica y dispare a quemarropa y a mansalva contra todos ellos. ¿En qué cabeza cabe de un mandatario que se ponga, literalmente, a asesinar los prestigios de toda la gente que contribuyó a forjar la democracia de este país? Y mi pregunta, aquí lo pongo sobre la mesa, porque no creo que quede claro qué está pensando el presidente, qué va a pasar si se aprueba esta reforma. ¿En manos de quién estaríamos? ¿Otra vez de gobernación? ¿A quién van a poner? ¿A gente de la ayudantía que la vemos haciendo contrataciones irregulares en todas las dependencias? ¿Voltean a ver la lista? ¿A los mismos técnicos que están negociando el T-MEC y que lo han estado atorando? Lo que tiene claro el presidente López Obrador es que, dado que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que preside Agustín Ortiz y Pinquetti, están completamente capturadas. Entonces, el único que podría revelarse y realmente ponerle un freno a este modus operandi de dinero negro en las campañas electorales, es el INE. Y eso lo sabe el presidente López Obrador. ¿Cómo cierra, Gironi? Bueno, pues que no se nos vaya a violentar la marcha del domingo. Sería, más que todo, pues un objetivo, ¿no? Entonces, que se transmite el mensaje adecuadamente. Veremos las noticias del próximo lunes, sobre todo, a estar atentos al desarrollo de esta manifestación, que sea pacífica y que surta efecto, que definitivamente, pues es lo que desearía el sector importante de este país que va a participar. ¿Cuántas ciudades son, Rodrigo? Treinta y cinco. ¿Treinta y cinco? Ya, al día de hoy, ¿eh? Y que se pueden sumar algunas otras. Bueno, yo lo que diría es, mi último exhorto es el siguiente, que la gente en uso de su libertad, los ciudadanos en uso de su libertad, decidan, ¿voy o no voy? Hay gente que muy respetuosamente se le respeta que diga, yo sí quiero una reforma, se le respeta. Pero no se dejen intimidar, no se dejen avasallar por la dieléctica presidencial, por la agresión, por el... Hay una especie de cortinita de humo que pretende estar filtrando por todos lados, que va a haber violencia, que no vayas porque... Entonces, no. A ver, si hay que defender algo, que se defienda y que se vaya a marchar. Y si hay algo que dices, no quiero que eso pase, bueno, quédate en tu casa. Que sigamos siendo un país de libertades. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Comentaremos.